les damos la bienvenida a un nuevo encuentro con la palabra de Dios en este día con el texto del evangelio de San Marcos capítulo nueve versículos treinta al treinta y siete en algunas Biblias este texto se ha titulado como enseñanza sobre el servicio que está también en ese marco de otro de los anuncios que hace el Señor a su misterio pascual su pasión muerte y resurrección sean todos bienvenidos pidamos a Dios que nos ilumine con su espíritu que nos conceda su gracia Padre Santo danos la gracia de tu espíritu queremos leer tu palabra meditarla contemplarla pero también queremos llevarla a la vida queremos que tu palabra sea esa semilla de tu reino en nuestro diario vivir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús renuévanos en tu gracia para que podamos comprender tus enseñanzas que muchas veces no aceptamos tú has venido a mostrarnos el camino verdadero para llegar a ser plenitud de la humanidad de la vida del amor danos tu gracia para entender tu enseñanza de amor y de vida para cada uno de nosotros y la humanidad ayúdanos a vivir dando la vida sirviendo a los demás siendo los últimos sirviendo como tú dando la vida como tú Amén Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres le darán muerte y tres días después de muerto resucitará pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones llegaron a Capernaum y una vez en casa les pregunto de qué discutían por el camino pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante entonces Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos después tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me reciba a mí no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado bien antes de continuar con dos preguntas básicas que tenemos para nuestra reflexión en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos elementos de este texto para que podamos nosotros profundizar el texto y también nuestra oración Jesús va con sus discípulos pero en este caminar con sus discípulos Jesús los va enseñando pienso que es uno de los ministerios más importantes en la vida del maestro Jesús enseña y este enseñar lo vemos en diferentes momentos de la vida de Jesús lo vemos también cuando Jesús enseña a la multitud pero en esta ocasión Jesús va como a solas con sus discípulos no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando porque iba enseñando a sus discípulos me gusta imaginar esta enseñanza de Jesús con sus discípulos como momentos de gran intimidad el maestro está revelando su corazón Jesús está mostrando su proyecto Jesús está enseñando el camino está predicando el reino está mostrando a sus discípulos lo que deberán continuar luego de su misterio pascual y parte de esa enseñanza es ese anuncio de su pasión el hijo del hombre esta expresión el hijo del hombre es una expresión tomada del libro de Daniel Jesús no se refiere a él en una primera persona con el yo no eso se refiere como el hijo del hombre en tercera persona va a ser entregado en manos de los hombres le darán muerte y tres días después de muerto resucitará pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones recordemos que era una época en donde se estaba esperando al Mesías pero esperaban un Mesías político un Mesías terreno esperaban como un gran rey que impusiera por la fuerza el reino de Dios y que Jesús anuncie que va a morir pues ellos no entienden estas palabras y pues frente a ese anuncio de la muerte pues también tienen miedo de pedir explicaciones ellos no entienden no no compagina con sus categorías con sus expectativas lo que ellos escuchan llegan a Cafarnaum y una vez en casa les pregunta de que discutían por el camino Jesús conociendo sus corazones pero también pienso yo queriéndoles aclarar el corazón no en términos de recriminar sino en una actitud de misericordia de que discutían por el camino ellos guardan silencio habían discutido sobre quién de ellos era el más importante Jesús se sentó el maestro que se sienta para enseñar llamó a los doce y les dice si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos siempre me gusta pensar de qué manera podemos vivir este mandato del Señor y aquí podemos pensar también en el signo que hace Jesús en la última cena que Jesús lava los pies a sus discípulos pero ese servicio que Jesús nos ha dado ejemplo es hasta dar la vida no es quedarnos como en unas tareas cotidianas es ir tras el maestro y es ese servir hasta dar la vida después Jesús tomó a un niño y lo pone en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me reciba a mí no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado aquí les invito para que pensemos ¿qué puede significar el niño el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe ¿por qué Jesús escoge a un niño ¿qué significa esto? ¿qué significa también para mi vida de fe? ¿qué significa en mi vida cristiana? ¿a qué se referirá Jesús con esto? ahora les invito para que profundicemos el texto y nuestra oración podemos pensar ¿qué me llama la atención y qué me hace pensar dar un pasaje como este? ¿en qué me cuestiona? en mi vida diaria en mi vida personal a quienes nos siguen a través de nuestro canal en YouTube les invito para que podamos pausar el texto podemos releer un momento el texto y podemos también incluso tomar nota en torno en torno a las respuestas que nos suscitan estas preguntas para poder profundizar el texto y nuestra oración ¿qué me llama la atención de este texto? ¿qué me hace pensar? ¿en qué me cuestiona? en mi vida cotidiana en mis actitudes ¿en qué me cuestiona en mi vivencia de fe? frente frente a los anuncios de la pasión los discípulos ni lo entendían ni querían preguntarle ya que les daba pánico y pues los discípulos no entendían estos anuncios de la pasión porque en la mentalidad de la del esperar al Mesías pues era una mentalidad de un Mesías político un Mesías terreno un Mesías triunfalista y entonces no no encajaban las categorías el Mesías que esperamos no es alguien que vaya a morir no entendían pero tampoco querían preguntarle pues había pánico frente a un anuncio de pasión de muerte no se atrevían a entrar en el mundo interior y profético del Maestro esta expresión me parece muy bonita Jesús se está revelando Jesús está mostrando quién es está mostrando el misterio de su pasión muerte y resurrección pero aún así no se atreven a dar un paso más preguntarle al Maestro Jesús tomó un niño y lo puso ante ellos como símbolo de su impotencia es verdad que el niño como tal también quiere ser siempre el primero en todo pero es impotente y era también podríamos pensar lo que lo que significaba un niño en la sociedad de aquella época era era alguien que no tenía voz ni voto y entonces si vemos a este niño que toma Jesús como un signo de impotencia entonces comprendemos un poco más la invitación que nos hace Jesús sin embargo cuando los adultos quieren ser los primeros entonces se pone en práctica lo que ha dicho el libro de la sabiduría en el capítulo segundo versículo doce y diecisiete al veinte que es la primera lectura Jesús nos invita no a pensar como en actitudes infantiles cuando Jesús habla del niño no Jesús nos invita a que podamos nosotros acoger a todo aquel que está excluido aquel que se siente impotente aquel que se siente por fuera de la sociedad aquel que se siente que no pertenece aquel que no se puede valer por sí mismo Jesús nos invita a acoger a todo aquel excluido cuando aparece el tema de la importancia quien es el más importante y cuando Jesús nos habla de acoger pues nos está mostrando que seguirlo a él podríamos decir el cristianismo no es una religión de rangos el tema no es de quién es más importante sino que es una experiencia de comunión y de aceptar a los pequeños a los que no cuentan en este mundo es acoger al excluido es dejar de lado las categorías de quien manda para centrarnos en las categorías de servir para centrarnos en las categorías de comunión categorías de acoger al excluido al que no cuenta para el mundo les invito para que presentemos al Señor nuestro corazón pidámosle su gracia Señor Jesús en nuestro corazón buscamos grandezas que no son sino ilusiones humanas tú nos muestras que el camino del amor es el camino del servicio a los demás el camino del dar la vida nos invitas a abrir nuestro corazón al excluido al que cae al necesitado nos invitas a ser instrumento de salvación en medio de las circunstancias de nuestra historia danos danos tu gracia para vivir tu mandamiento del amor servir acoger al excluido perdonar dar la vida todo por ti para contigo resucitar cada día amén muchas gracias por su participación nos encontraremos en una próxima reunión para continuar con nuestra reflexión bíblica Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga